Ahora haremos un ejercicio de regla de la palanca. Nos vamos a apoyar en nuestro diagrama de fase hierro-carbono para determinar el porcentaje de los componentes presentes a una composición del 3% de carbono y a una temperatura de 1000 grados centígrados. Para esto vamos a comenzar por trazar líneas. Vamos a comenzar con la línea que se encuentra a una temperatura de 1000 grados centígrados. Ubicando los 1000 grados centígrados aquí haremos un trazo de una línea horizontal. ¿Qué les parece si la comenzamos a trazar y la ponemos más o menos hasta la mitad de nuestro diagrama? A continuación trazaremos otra línea que será con nuestra referencia de 3% de carbono, que es en el valor que tenemos aquí. De este valor vamos a trazar una línea vertical hacia arriba hasta intersectar donde hicimos el trazo de la línea horizontal. Ya que ubicamos nuestra intersección observamos que nos encontramos en una región donde se tienen dos fases, que es la fase gamma o austenita más hierro-3-carbono que es cementita. Ahora como estamos en esta región vamos a terminar de trazar la línea horizontal hasta el otro extremo y esto es porque en toda esta región tenemos gamma más hierro-3-carbono donde en el lado derecho de nuestro diagrama tenemos la cementita. Este diagrama de fases dice que es de 6.70% de carbono pero en la mayoría de los casos en los diagramas de fases de diferente bibliografía se maneja un 6.67% así que vamos a tomar este valor. Ahora vamos a utilizar regla de la palanca con los valores que tenemos en los extremos. En este caso es más sencillo porque del lado derecho ya tenemos el 6.67% que corresponde a la cementita pero necesitamos saber cuál es el valor que tenemos en la intersección de la línea horizontal con esta línea de sólidos. Y para determinar el porcentaje de carbono en esta intersección con nuestra línea de sólidos lo que haremos será el trazo de una línea más a lo largo del eje vertical hasta intersectar con nuestro porcentaje de carbono. Y de acuerdo a la escala que tenemos en este intervalo podemos considerar que la intersección se tiene para un porcentaje de carbono de 1.53%. Esto significa que al aplicar regla de la palanca vamos a hacer una resta entre el valor máximo de porcentaje de carbono menos el valor mínimo. Quiere decir que la resta que tendremos para poder determinar ya sea el porcentaje de hierro 3 carbono o de gama va a ir en la parte del denominador. Así que comenzando a aplicar regla de la palanca en la parte de abajo de nuestra división tendremos los valores de los extremos. El superior que es de 6.67% de carbono menos el inferior que es el de 1.53%. Ahora viene lo bueno. En este momento lo que haremos será encontrar primero el porcentaje de hierro 3 carbono o de cementita. Y aquí es de donde viene el nombre de regla de la palanca. Hierro 3 carbono se encuentra en el extremo derecho como observamos en nuestro diagrama de fases. Pero como lo que nos interesa es determinar el porcentaje de hierro 3 carbono vamos a considerar lo que tenemos en el extremo izquierdo de nuestra intersección. Es decir, estamos considerando el brazo de palanca opuesto. De ahí regla de la palanca. Y así vamos a considerar el intervalo que se tiene desde nuestra intersección hasta donde cruzamos con la línea de sólidos. Y es precisamente desde nuestro valor del 3% de carbono. Y ahora le vamos a restar el que tenemos en la intersección con la línea de sólidos que es de 1.53. Y ya con esto aplicamos regla de la palanca. Nuevamente, en la parte del denominador tenemos la resta del máximo porcentaje menos el mínimo en nuestra región de dos fases. Mientras que en la parte del numerador tendremos la resta, pero en este caso como es hierro 3 carbono lo que vamos a determinar que es lo que se encuentra del lado derecho, quiere decir que vamos a aplicar el brazo de palanca y consideraremos lo que se encuentra desde nuestra intersección hasta donde se tiene el cruce con la línea de sólidos, que es entonces el 3% en composición de carbono menos el 1.53. Y ya tenemos aplicada regla de la palanca. Simplemente al hacer estas operaciones obtenemos un valor de 0.286, pero para que esto quede en porcentaje lo multiplicamos por 100. Y así tenemos nuestro porcentaje de cementita que será de 28.6% a una temperatura de 1000 grados centígrados y una composición de 3% de carbono. Ahora, como sabemos que en total se suma el 100%, quiere decir que para la otra fase existente que es la fase gamma o austenita, simplemente haremos la resta de 100 menos este valor, quedando la resta para nuestro porcentaje de gamma igual a 100 menos 28.6. Este es nuestro 100%. Quiere decir que lo que reste va a ser nuestra composición de gamma, obteniendo un valor de 71.4%. Con esto ya tenemos nuestros porcentajes respectivos de hierro 3 carbono y de gamma a una temperatura de 1000 grados centígrados y 3% en composición de carbono. Sigue estudiando con todo el contenido que tengo preparado para ti en mis videos distribuidos en mis listas de reproducción de metalurgia, diagramas de fases, etc. Yo soy Salvador Fi, saludos y nos vemos en el próximo video.